Estamos acompañados por el Intendente de Junín, Pablo Petreca, y por Iván Budassi, él es Subsecretario de Innovación y Atención Ciudadana del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Han mantenido, Intendente, una reunión de trabajo junto al funcionario y representante de otros organismos provinciales, ¿verdad? Sí, agradecerle a Iván por la visita a la ciudad. Como siempre, es el primer día con la Provincia de Buenos Aires, trabajando en equipo por ciertas problemáticas de nuestra ciudad. En este caso, Iván tiene en cargo todo lo que es la parte vial y tránsito y sin lugar a dudas nosotros en Junín, bueno, estamos trabajando muy intensamente para poder mejorarlo y siempre con el acompañamiento de provincia, trabajando en equipo, como siempre nos pide nuestra gobernadora, es mucho más fácil. Así que agradecerle a Iván que se acercó al territorio con parte de su equipo. Va a haber charlas y, por supuesto, reuniones de trabajo con también parte del equipo local para seguir viendo, seguir analizando, seguir observando distintas temáticas, distintas acciones que tenemos que seguir realizando desde el Estado para poder mejorar nuestro tránsito. Ya desde el primer día estamos haciendo muchas cosas, pero siempre, por supuesto, está siempre en observación, siempre analizando y siempre viendo qué cosas tenemos que seguir haciendo para, lógicamente, cuidar las vidas de nuestros juvenenses, evitar los accidentes y, por supuesto, el Estado estar presente para poder ayudar a este tránsito que, bueno, día a día tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. Bien. Iván Budasi, ¿qué tan importante es esto de repensar lo que se viene haciendo desde el municipio y poder ustedes aportar distintas herramientas en esta materia? Bueno, básicamente es un pedido del Intendente que, bueno, lo que nos dice es que la seguridad vial necesita una visión integral. Estamos a las puertas del esperado transporte público que va a cambiar, creo que, la vida de los juninenses, no solamente el tránsito, sino la forma de ver a la ciudad que van a tener los propios habitantes de Junín. Y, bueno, es necesario pensar en el desembarque de ese transporte público y también desde la provincia de Buenos Aires, que estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, brindar las herramientas que podemos para ayudar en algunas pequeñas cosas, pero que son importantes para la planificación. Primero, compartir nuestras cifras. Nosotros hemos hecho una base de datos, por lo pronto, de las víctimas de accidentes de tránsito, los lugares, bueno, ver cómo se machean, cómo se coordinan esas cifras con las que tiene el municipio, cómo pensar en medir la conducta de los juninenses al momento de manejar. Yo soy de Bahía Blanca, una ciudad del interior, en donde sabemos que por allí somos bastante mañeros y las conductas no son las que se deben esperar, pero desgraciadamente estas mañas se traducen en accidentes, se traducen en víctimas fatales o gente que queda con graves lesiones porque no somos respetuosos de las normas. Y no es simplemente con castigo que esto se cambia, porque no podemos tener un policía en cada esquina. Entonces, la municipalidad ya le ha dado a más de 5.000 chicos de la ciudad educación vial como para que en el futuro tengan otra conciencia, que por allí nosotros los más grandes no tenemos, pero también tenemos que trabajar con los que hoy están manejando. ¿Y valora encontrar municipios comprometidos, como en el caso de Junín? Claro, nosotros estamos aquí porque el municipio nos pidió, porque sabe que están estas herramientas y quiere traerlas a su municipio y para nosotros la pata local es fundamental. Es el municipio el que activa esto y nosotros venimos a pedido el municipio y lo que podemos hacer también es, bueno, aportar lo que gente que ha trabajado con mayor experiencia en esto y que han invertido muchos recursos, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, para nosotros es un norte en este aspecto porque, bueno, trabajan, estudian y tienen recursos y nos pueden ayudar para que los municipios de la ciudad, en la medida que se puedan adecuar estas herramientas, puedan emplear estas cuestiones que ya han sido probadas y tienen tanta efectividad porque, bueno, la ciudad de Buenos Aires ha bajado mucho la sinestralidad y esperamos que en los próximos tiempos en Junín estos efectos se vean en la calle. Bueno, y ese es el objetivo, Intendente, ¿no? ¿Seguir trabajando de esa manera para lograr los resultados que decía Budasi? Fundamental, seguir trabajando en la calle, seguir trabajando para mejorar la infraestructura como lo estamos haciendo, seguir trabajando en lo que es la educación, seguir trabajando con pequeñas acciones pero que son muy importantes para lograr entender primero el comportamiento, bien decir Iván, y lógicamente después tomar acciones en concreto en función de ese comportamiento. Bueno, hoy estamos viendo resultados positivos en ese sentido, pero por supuesto es un trabajo incansable que seguiremos dando hasta el último día de la gestión.